Una reciente sanción a empresas de cruceros pretende atemorizar a quienes hacen negocios con Cuba y refuerza la prohibición a los estadounidenses a visitar el archipiélago cubano, denuncia el diario Granma. El rotativo se refiere al fallo de Beth Bloom, jueza federal de Florida a los Estados Unidos, quien ordenó a cuatro líneas de cruceros que incluyeron a Cuba en sus itinerarios pagar más de 400 millones de dólares por supuestos daños a la empresa estadounidense Havana Ducks. Tal dictamen obedece a lo establecido en el título 3 de la ley Hans Burton, que refuerza el bloqueo impuesto por Washington hace más de 60 años y es rechazado por la rotunda mayoría de la comunidad internacional. Económicas, Havana Noticiario.